La iniciativa privada, especialistas y ambientalistas se dio inicio al Protocolo Puerto Morelos, tendiente a solucionar el problema del arribo de Sargazo a las costas del Caribe Mexicano y rescatar Así el principal atractivo turístico de la zona Ante el gobernador Carlos Joaquín, los secretarios de Turismo y de Semarnat Miguel Torruco y Josefa González Blanco, respectivamente Así como frente a cuatro presidentes municipales de esta entidad La alcaldesa de Puerto Morelos, Laura Fernández dijo que gracias a esta unión de voluntades es como se ha logrado establecer 10 acciones Inmediatas a desarrollar, empezando por conocer el tamaño del monstruo Mediante el monitoreo diario con la ayuda de herramientas modernas Como los satélites Estas son las barreras 100% mexicanas que ayudan a contener el Sargazo Informó que desde hace unos meses Inició el diseño de un plan para trazar la ruta crítica con la que se atienda la contingencia provocada por La macroalga, desde su arribo hasta su disposición final Establecimos el protocolo Puerto Morelos Lo que nos permitió clarificar lo que Debemos y tenemos que hacer Asignando responsabilidades Estableciendo procedimientos y lineamientos para conseguir una solución integral Relató durante el evento Al que también acudieron los presidentes municipales de Cozumel Pedro Joaquín del Bois Isla Mujeres Juan Carrillo Soberanis Benito Juárez Mara Lezama Espinosa Y Solidaridad Laura Beristain Navarrete La también presidenta de la Conferencia Nacional de Municipios de México Con AMM Subrayó Que hoy se está fincando un precedente de organización entre la iniciativa privada La sociedad civil Expertos Técnicos ambientalistas Los tres órdenes de gobierno para el manejo de la contingencia Por primera vez, este año recolectaremos sargazo en el Mar con una embarcación en los días de mayor arribo Ya contamos con dos celdas en una parcela aledaña La subestación de la Comisión Federal de Electricidad Para la disposición final del sargazo Una vez secada y compactada La macroalga puede ser industrializada para convertirla en diversos materiales Enumeró como parte de 10 estas acciones La alcaldesa agregó que el Gobierno municipal regulará el transporte que se use para recolectar el sargazo Por lo que en común acuerdo con los Sindicatos de transportistas Certificará la calidad del servicio mediante hologramas Por su parte, el gobernador Carlos Joaquín González coincidió en Que para enfrentar el fenómeno del sargazo es necesario trabajar todos en unidad y en un mismo sentido Con la participación de los tres órdenes de gobierno y los sectores involucrados Mencionó que es necesario buscar fuentes de financiamiento que Permitan atacar el problema de manera integral Me he reunido personalmente con el secretario de Hacienda Carlos Manuel Urzúa Macías Para tratar temas como el Fondo Nacional de Desastres Naturales Fonden, el Presupuesto Federal y Derechos de Uso de Zofemaat Para buscar soluciones financieras a este tema, dijo En tanto, el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Marqués, dijo que Se podrían gestionar recursos internacionales para encarar la contingencia Además que la solución debe ser consensuada con gobiernos de la Zona del Caribe afectados por el sargazo Esta problemática, considero, es muy grave ya que puede afectar no solo las corrientes Turísticas, sino la economía de la región Y es un asunto que veo más allá de un problema ambiental, sino De seguridad nacional Este asunto de la plaga marina debe ser solucionado de fondo Acotó, en su mensaje, la titular de Semarnati indicó que desde la dependencia a su cargo se ha convocado a un trabajo intersecretarial En la que participan 19 instancias federales y el gobierno de Quintana Roo Al que también invitan ahora a los gobiernos municipales y a La iniciativa privada, Sociedad Peña Nieto hace llamado urgente en la ONU para combatir el Sargazo México Águila Real A B Emblemática y ejemplo de conservación